La verdad que sí, muy importante. Un pasito más a lo que venimos trabajando. La verdad que el gobernador fue muy claro en esto de ordenar, reestructurar y sobre todo ser eficiente en algunas cuestiones. Para nosotros es sumamente importante esto porque, bueno, los medios públicos tienen que ser públicos y tienen que tener ese rol. Nosotros lo que estamos buscando con este nuevo modelo que es hacer un multimedio es que los medios pasen a estar al servicio de la comunidad, al servicio de los chaqueños, sobre todo que nos permitan mostrarle al país, a los otros chaqueños, las bondades que tenemos en nuestro Chaco, en nuestra hermosa provincia, con nuestra parte cultural y nuestra parte turística, entre otras cuestiones porque vamos a también trabajar mucho en lo que tiene que ver con la vinculación del medio público con los privados y con algunas universidades para que los chicos puedan venir a hacer su residencia acá y demás. Hay muchos proyectos importantes y queremos que este medio no sea simplemente un canal que transmita los actos de gobierno, sino que sea algo más general. Sabemos, secretario, que además han trabajado mucho también para poder sumar a este proyecto desde su secretaría de medios y estrategias, de que hoy podamos unificarnos y trabajar en conjunto, de que podamos mostrar y resaltar todo lo que tenemos en nuestra provincia. Sabemos también que es un año muy importante donde tenemos la Bienal Internacional de las Esculturas, de que podamos llegar también a todo el país, y por supuesto mostrando y destacando lo que tenemos, tanto en lo que es cultura, deportes, en todo lo que es nuestra sociedad y turismo también. Esa es la clave de esto. Nosotros queremos usar... Esa es la clave. Ahí está llegando el gobernador, por eso estamos todos ansiosos. Llega el gobernador, la idea de esto es que él anuncie este cambio importante para nosotros con el multimedia y trabajar entre todos para que esto sea parte de todos los chaqueños.